si usted ve una suerte de microcosmos de lo bueno y de lo malo argentino también en el mundo del fútbol? Bueno, sin duda, porque para ser un buen economista hay que ser un buen psicólogo, analizar la psicología social de un país, la sociología, la historia, por lo tanto los defectos y virtudes que tenemos los argentinos también, por supuesto, se ven en el fútbol, sin duda el principal activo que tiene el fútbol argentino es la capacidad de crear, la capacidad de resolver situaciones nuevas, la capacidad de sorprender, y lo malo que tiene es la improvisación, vamos viendo. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. La siguiente es una entrevista que hicimos en tal y cual por CNN Radio Rosario junto a Adriano Mandoles y a Martín Redrado en septiembre de 2020. Parece ser que un mundo ha pasado en el medio, ¿opinará lo mismo Redrado que lo que opina ahora o será distinto? Un documento en el tiempo, disfrútenlo. Seguimos en tal y cual por CNN Radio y tenemos el placer de conversar con el economista Martín Redrado, expresidente del Banco Central y economista jefe de la Fundación Capital. Martín, muchas gracias por conversar con nosotros. Adriano Mandolesi y Garrett Edwards, te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Placer de escucharlos. Bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, la idea de la conversación es justamente hablar de su nuevo libro que tiene como subtítulo Poner en marcha el país tras la pandemia. ¿Cómo surgió la idea, la iniciativa de Argentina primero, su nuevo libro? Fundamentalmente yo venía trabajando en ideas para el crecimiento hacia adelante. Este es un libro que busca vencer al pasado y caminar hacia el futuro. Y sin dudas la pandemia y la cuarentena nos puso en una versión rápida de muchas tendencias que ya veíamos en el mundo y que sin duda se van a aplicar en la Argentina. Por lo tanto, es un libro que venía madurando antes de la crisis sanitaria y que maduró durante la cuarentena y que tiene que ver con el futuro, no solo con el futuro del país, sino también con el futuro de cada uno de los lectores. Mi objetivo fue darles claves, fue darles una hoja de ruta a quienes lo lean para poder desarrollar sus actividades y también para poder pensar en qué ciudad, en qué provincia y en qué país quieren desarrollarse. Y por lo tanto, estoy realmente muy satisfecho, contento. Ustedes saben que en tres semanas se ha vuelto el libro más vendido de la Argentina y se han agotado ya dos ediciones. En el día de ayer, viernes, el editor me ha dicho que va hacia una tercera edición. Así que también comentar que no es un libro para economistas, si bien ha sido escrito por un economista, pero ha sido pensando en todos y como si estuviera comiendo un asado con un amigo que me pregunta, Martín, ¿qué hacemos con la Argentina? Y de eso se trata Argentina primero. Justamente es un libro que invita a hablar del futuro, que invita a la imaginación. Bueno, ¿cómo se imagina ese mundo luego de la pandemia que está siendo en estos momentos por ahí lo más relevante en términos internacionales y que también está afectando a Argentina en lo particular? ¿Y qué rol jugará justamente el país? ¿Qué rol jugará Argentina en este nuevo escenario internacional? Bueno, dos tendencias internacionales que nos afectan directamente. Primero, estamos en un mundo donde el costo del dinero es cero. Los bancos centrales de los países desarrollados, como ustedes saben, han tenido una política muy agresiva de ponerle una red de seguridad a los sectores productivos para que no se caigan, y esto ha generado que la plata esté regalada en el mundo, tasas de interés cero, por lo que ve la mirada, es decir, por el corto y el mediano plazo, y esto sin duda lo que plantea para países como la Argentina. En la medida en que hagamos bien las cosas y seamos creíbles, una oportunidad y sobre todo para el sector privado en términos de acceder a financiamiento barato. Obviamente ustedes me van a preguntar después por el CEPO y demás que se contrapone a esto, pero miremos más allá de esto y sobre todo que Argentina necesita una negociación con el Fondo Monetario Internacional. La segunda tendencia, y que afecta más a la economía de todos los días, al comerciante, al pequeño y mediano empresario que nos está escuchando, es la tendencia hacia digitalizar procesos, es decir, de utilizar procesos de automatización y también de comercio electrónico con nuestros clientes. Lo que sí hemos visto es una tendencia que quizás hubiera llevado tres o cuatro años, pero hay muchos comercios y también en nuestro país, en Rosario en particular, por supuesto también la provincia de Santa Fe, que han tenido una gran capacidad de adaptación, que han generado, por ejemplo, Instagram o redes sociales que no tenían para poder ofrecer sus productos. Y bueno, quien más rápidamente se adapte a esta tendencia, porque a mi juicio va a haber un claro cambio en la conducta del consumidor, y yo lo describo eso en un capítulo del libro, que es conectar a los desconectados, ¿no? La necesidad también de las políticas públicas de invertir en llevar banda ancha, en llevar internet hacia todos los sectores y regiones del país en particular, porque si no vamos a tener una Argentina todavía más desigual de la que tenemos ahora entre los chicos que puedan entrar en la era digital y aquellos que no. Y cuando me preguntás sobre la inserción argentina, bueno, depende de lo que hagamos, ¿no? Si seguimos con más de lo mismo, sin duda va a haber pocos sectores que van a tener esa capacidad de integración productiva con el mundo. En particular, está claro que el agro argentino sigue siendo muy competitivo, y cuando me refiero al agro, no solo a los cultivos tradicionales, sino al vendedor de semillas, a quien vende maquinaria agrícola, tractores, fertilizantes, al que vende vehículos utilitarios, es decir, toda la cadena productiva, el sector tecnologías de la información, donde estamos viendo también que la capacidad de los chicos argentinos en términos de creatividad es mucho mayor que la de otros, en otros países de habla hispana, pero el gran desafío es que no sean solo unos pocos sectores, sino que sea realmente para toda la Argentina, y bueno, hacia eso es la hoja de ruta que yo planteo en Argentina primero, es decir, en definitiva, si tenemos una agenda constructiva, propositiva, que genera, le da un horizonte a la economía argentina, que nos dice qué y cómo exportar, qué y cómo tener incentivos impositivos para producir más, bueno, yo creo que vamos a lograr aprovechar estas oportunidades que se generan en el mundo. Este es el desafío que tenemos por delante, y esta es la intención de Argentina primero, no decir acá está la receta, pero sí proponernos discutir un camino, una hoja de ruta que genere un crecimiento con inclusión social. Martín, es muy importante lo que mencionás, porque justamente algo que parece que le falta a este gobierno, que es una hoja de ruta, y por eso cabe la pregunta respecto a qué debería tu criterio tener en consideración un plan para dejar de improvisar en la Argentina pospandemia y evitar así las crisis recurrentes a las cuales los argentinos ya nos estamos acostumbrando, te diría. Sí, primero tenemos que plantear un esquema antigrieta, y esto también lo planteo entre los economistas, y es también uno de los planteos que hace el libro, en el sentido que muchas veces decimos, aquí para que crezca la Argentina hay que darle manija al consumo interno. Y hay otros que dicen, no, 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 momentito, hay que darle manija a la inversión. Y acá no es uno u otro, sino hemos probado distintos modelos, unos cerrados que terminan con inflación, otros de economías abiertas que terminan con gran endeudamiento, y por lo tanto lo que propongo en este libro es que saltemos la grieta de los economistas y un esquema que impulse el consumo, que impulse la inversión y que impulse las exportaciones para que Argentina viva realmente de dólares productivos y no de dólares financieros. Así que en la medida en que tengamos una agenda que trabaje en los cómo, yo creo que uno de los pocos méritos que tiene mi libro es plantear los cómo, porque hay muchos qué, o muchos diagnósticos en la Argentina, pero pocos cómo. Y bueno, creo que en la medida en que discutamos los cómo y generemos un horizonte, por lo menos para los próximos 5 o 10 años, realmente vamos a tener esa hoja de ruta que se va a dar, nos guste o no nos guste, digo, más allá de que algunos dicen no quiero plan, pero de hecho, como sabemos ya en los últimos días, tenemos que sentarnos, y ya se ha dicho oficialmente, que tenemos que sentarnos con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, allí vamos a tener que negociar metas específicas, un camino. Mi sugerencia es que lo hagamos desde un esquema hecho en la Argentina por argentinos, y no que el programa termine siendo en Washington, que siempre es un programa de ajuste, de ajuste impositivo, de ajuste cambiario, y que no nos plantea una agenda pro crecimiento. Así que, nos guste o no nos guste, vamos a tener que generar un programa. La pregunta es si va a ser un programa del Fondo Monetario o va a ser un programa como el que propongo en Argentina primero. Martín, usted hace recién un programa que es muy interesante, que va vinculando no solamente el análisis teórico y económico, sino también las particularidades políticas de la Argentina y su inserción en el mundo. Y además, ahí yo me permito el agregado particular, creo que usted es probablemente uno de los pocos que en la Argentina hace el talk de talk y el walk the walk, como le gusta decir a los estadounidenses, porque no solamente tiene la experiencia del mundo de lo académico, sino también la experiencia, vasta experiencia del mundo de lo profesional y en el campo de la política. Había unas referencias, unas frases de usted de los últimos días, que ya es sabido, tiene vínculos con el mundo independiente y con el fútbol. Siempre es muy interesante saber cómo los que analizan muy bien desde lo teórico el funcionamiento de la economía y poniendo una parte muy importante del funcionamiento social. Si usted ve una suerte de microcosmos de lo bueno y de lo malo argentino también en el mundo del fútbol. Bueno, sin duda, porque para ser un buen economista hay que ser un buen psicólogo, analizar la psicología social de un país, la sociología, la historia. Por lo tanto, los defectos y virtudes que tenemos los argentinos también, por supuesto, se ven en el fútbol. Sin duda, el principal activo que tiene el fútbol argentino es la capacidad de crear, la capacidad de resolver situaciones nuevas, la capacidad de sorprender. Y lo malo que tiene es la improvisación, va moviendo. Parece que acá tenemos un... Y justamente yo lo que planteo es salir de este esquema BB, B corta, B corta, ¿no? Siempre todo en nuestro país es cuando viene un problema. Y vamos viendo, ¿no? Y vamos viendo y vamos resolviendo en el día a día. Bueno, eso también se ve en el fútbol y eso indudablemente cuando lo vemos, sobre todo cuando competimos con otros países que tienen una planificación, una visión estratégica, que trabajan las inferiores y que tienen proyectos de largo plazo. El caso más, si se quiere gráfico, es el caso de Alemania, que probablemente, seguro les diría, no tiene los jugadores del talento y la creatividad y la capacidad de sorpresa que tienen los jugadores argentinos, pero tienen un proyecto proyecto de largo plazo que les permite, que les permite precisamente, bueno, ser muy efectivos, ¿no? Martín, aprovechando que estás conversando con nosotros y ante los rumores, sobre todo en las últimas semanas, ¿cómo está el sistema bancario argentino hoy? Bueno, ha habido muchos rumores y que son infundados con respecto al sistema bancario. Creo que eso tiene que ver con la implementación deficiente que ha tenido el super cepo, en el sentido que prácticamente una semana, un poco más de una semana, recién ayer, viernes, empezaron a hacer algunas operaciones en dólares y esto dio pie a una cantidad de especulaciones que no son ciertas. El sistema financiero argentino, los bancos argentinos, producto de regulaciones que hemos hecho en la primera parte de los años 2000, tiene un sistema muy líquido en dólares, precisamente, que han sido la mayor cantidad de preguntas que he recibido en los últimos días, porque los depósitos en dólares de los argentinos solo se pueden prestar a exportadores y, por lo tanto, lo que decimos allí es, lo que no se presta a exportadores queda encajado, si me permiten la palabra, porque técnicamente es encajes, pero simplemente significa que están los dólares contantes y dissonantes en las cajas del Banco Central o en las cajas de los bancos. Y ustedes ven que desde el agosto del año pasado, desde cuando se impuso el CEPO, se fueron 15.000 millones de dólares de los bancos, había 32.000 en julio del año pasado y se terminaron yendo 15.000, hoy quedan 17.200. Y la buena noticia es que los dólares estaban, ¿no? Y ahora, de esas 17.200, el 85% son dólares contantes y dissonantes y el resto está prestado a exportadores en el muy corto plazo. Por lo tanto, no existe riesgo técnico de corralito en dólares y demás, pero sin duda la forma en que se implementan las medidas, sin duda muestra, bueno, dificultades operativas que agregan incertidumbre a una economía que ya tiene, bueno, una dosis de incertidumbre alta. Muy claro, muy concreto Martín. Y por último, por eso te quería consultar, si algún oyente quiere comprar el libro, ¿dónde lo puede adquirir? Bueno, lo puede adquirir por internet. Yo sé que claramente, lamentablemente, la crisis sanitaria en Rosario, en Santa Fe, ha sido muy dura, con lo cual hasta hace unos días estaba en todas las librerías, pero después hay dos cadenas, ustedes elijan la que les gusta, yo no quiero hacer propaganda, pero hay dos cadenas que tienen una muy buena distribución, una es temática.com, con K, temática.com, la otra es cúspide.com, y también está el sitio de la editorial, que se llama megustaleer.com.ar, es todo junto, me gusta leer, así que en cualquiera de los tres, el libro les puede llegar a su casa sin moverse y sin tener, manteniendo el aislamiento social, que bueno, que lamentablemente es lo único recomendable para un momento de crisis sanitaria, que por supuesto está por sobre todas las cosas. Así que, quienes lo tengan, espero que lo disfruten, quienes lo compren también, la idea es justamente ayudarlos a construir un futuro juntos. Muchas gracias Martín, muy interesante la conversación. Muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, hasta cada momento. Les mando un abrazo. Pasaba con nosotros Martín Redrado, economista, acá en CNN Radio Rosario. Gracias.